y yo gente soy yo rector y bueno jugar lo que es deep hunter to deep dive bueno este juego lo vi jugar en un cyber café y no sé era una chica está jugando y me la acerqué y le pregunté que cómo se llama este juego y me dijo que se llama deep dive y bueno como pueden ver es un simulador y vamos a ver qué tal va yo lo jugué y bueno y no sé me pareció interesante las texturas son buenas en serio pareciera que estuvieras en no sé en áfrica no sé dónde estás en sudáfrica en las bahamas en tailandia en serio muy hermosos los los peces estos y bueno vamos a ver qué tal nos va ahí vemos el bote y todo ya hice una misión unas cuantas millones a ver qué tal nos va en esta primera misión que hago en vivo captura todos los peces que puedas en 5 minutos a ver qué tal nos va el primero el segundo el tercero a ver qué tal nos va a estar aquí está muy hermoso el cuarto ay dios cómo pude fallar así tan tontamente el quinto el sexto ya nivel 7 perfecto a ver qué más hay por aquí dios 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 vamos a ver esto no se puede disparar nada por el estilo que épico se mueve la tatua cuántos peces llevaré cuántos peces llevaré 10 10 a ver vamos a ver este de aquí si le puedo dar de lejos nivel 8 perfecto 11 peces vamos a ver si puedo llegar acá está la banda y puedo llegar no encuentro más peces a ver desde lejos voy a intentarlo voy a intentarlo lo hice desde lejos cuál más cuál más este de aquí pensé que podía pero me di cuenta que no esto es de acá también de lejos a ver qué tal qué nervios qué nervios tener un arma como ésta dónde hay más peces dónde hay más peces tengo ya 38 por ciento de oxígeno bueno voy a un lugar donde haya más peces por el amor de dios bueno estos peces son imposibles coger así que ni hago el intento ni hago el intento ni me esfuerzo tanto así que para qué si son imposible de coger este de aquí el atrapamos uy no pero qué pasó yo sé que te voy a atrapar sé que de alguna manera te voy a atrapar dios dios qué mal qué mal esto es desgraciado no bueno vamos a ver algo de oro a ver muy hermoso muy hermoso bueno voy a tomar algo de oxígeno porque así que me muero me muero de oxígeno no 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 tengo oxígeno un poco más un poco más un poquito más otra vez qué épico pero ni siquiera salía y salía el sonido de este bueno vámonos otra vez a ver a quién podemos darle bueno le vamos a dar este de aquí no lo atropea entonces qué bésimo pésimo cuál más a este también oh oh shit estoy de móvil a ver vamos a ver aquí va uno van dos y este que va a ser de lejos un dolphin dive dirán qué mal 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 listo muy hermoso veintidós este de aquí este de aquí este de aquí y este de aquí también porque me gusta nada juego completo desbloqueado nivel 10 llegué al nivel 10 dios yo que pensé que no iba a llegar al nivel 10 yo que pensé pero no la cosa no es así me he dado cuenta que no es así pude llegar y puedo llegar más lejos uno hace lo que se propone dios uff lo hice vamos a ver este de aquí será que si no se mueve tan rápido lo hice ya llevo 29 quiero llegar a los 30 sería mucho para mí llegar a los 30 dios al menos de 5 minutos se supone que ya pasaron más de 5 minutos quedan solo 12 segundos 12 segundos uff este es mi último este es mi último este es mi último uff uff nivel 11 4 segundos 4 segundos ya pasé la misión o si o si 34 tesoros interesante pero lo que no me gusta es su banda sonora el sonido es el mismo sonido siempre la misma canción obviamente que relaja y todo busque y capturo un medregal limón busque y capturo un medregal limón cual será ese son más atterradores muy esquivos los pescadores nos han dicho que vieron uno en la zona del barco hundido nada hacia el marcador y lo encontrarás por las próximas por las proximidades dios que pésimo que pésimo vamos a encontrarlo vamos a encontrarlo tomamos algo de oxígeno vamos a encontrarlo a ver por donde es que está el pez donde estará donde estará relajante hasta yo me relajo al jugar esto bueno vamos a encontrar el pez que tan especial es nos estamos dirigiendo exactamente hacia el punto para poder pasar este nivel y bueno para qué muy hermoso esto yo he buceado y para qué muy cercano la realidad bueno lo que no me gusta es que el oxígeno se va se dios el pez este se mueve rápido el oxígeno se te cae muy rápido entonces es lo único pero ahí es algo normal bueno se mueve el pez está muy rápido fuck you no sé dónde estará el muy desgraciado bueno creo que va 13 10 6 debe estar por aquí cerca no sé dónde está pero bueno 5 6 creo que por ahí va no sé no me dejan verlo cuál es no lo veo me tiene tonteando este fucking pez supongo que es este desgraciado que va aquí que fucking pez si está aquí se supone que va a estar aquí arriba o algo así por el estilo pero no dios me me daste sabes pensé que podía llegar a encontrar este pez desgraciado pero no la cosa no es así no lo puedo aquí está y busco ya capturé el medregal dicen misión de estadística bla 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 monedas totales tiempo de juego total 8 minutos total de xp la distancia total de natación bueno creo que capturé 35 peces el nivel de precisión de disparos fue 0.79 número de fotos 100% de peces cantidad de fotos de peces 0 976 bueno perfecto nada mal para cumplir ya he hecho la primera misión y bueno me parece interesante este juego que puedo decir esto no sé para aquellos que aman jugar este juego o aman bucear lo recomiendo pero para aquellos que no no en serio no lo recomiendo entonces mi puntación le pongo un 8 un 8 sobre 10 ¿por qué? porque su banda sonora simplemente es totalmente aburrida tiene dos canciones o tres canciones de relajación que son bonitas y todo pero llegan a aburrirte entonces esa es mi puntación vamos a ver qué sucede llega al nivel 11 y listo continúa eso ha sido todo y bueno hay que buscar tesoros pero ya hice esa misión entonces listo espero que hayan disfrutado del gameplay hasta la próxima soy Rector y no se olviden suscribirse y comentar un gran saludo y bueno si desean que suba este juego la guía lo seguiré pero creo que es algo sencillo para como una guía ok un gran saludo a todos y hasta la próxima y hasta un nuevo Gameplay no se olviden que este canal es de solo gameplay hasta la próxima no se olviden comentar y suscribirse bye bye